Al parecer la mamá de la cantante le habría robado una importante suma de dinero a la pareja de su padre. No todo es color de rosas para ti ni es tú es él y su familia ahora. Resulta que Mariana Mucilera, su mamá, fue denunciada por la pareja de su padre. La señora, tiene discapacidad visual, no vidente y la denunció y la causa está acaratulada como hurto y defraudación. Según, consta en la causa número 55.924-21 que se tramita en el Juzgado Nacional en lo criminal y correccional. N. Grado 40 Secretaría N. Grado 139, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La información fue brindada por Diario Popular y se agrega que la suma que Mucilera le habría robado asciende a 95.000 dólares. Según el expediente al que tuvo acceso el medio mencionado, la mamá de Tini habría retirado el 19 de mayo de 2021. La suma de 95.000 dólares estadounidenses de la cuenta que su padre, Guillermo Mucilera, que compartía con su esposa, María Cristina Chávez, del Banco Macro. La denunciante indicó que ese dinero corresponde a los ahorros de sus vidas, y de la venta de un departamento en común. Agregó que Mariana no estaba, autorizada para retirar el dinero de la cuenta de su papá porque también le correspondía a ella. Desde el banco reconocieron esto, aunque de todas maneras hizo el retiro. Fue el jueves 9 de junio, Diario Popular se comunicó con Agustín Rodríguez, abogado de la pareja de Alejandro Estúesel. Les dijo que desconocía el caso. Acto seguido, se comunicaron con la denunciada, pero también les dio la misma respuesta. Sin embargo, la demanda está. El dato que agregan es que Mariana sí está al tanto porque cambió de abogado, y ahora su patrocinador es el penalista Aníbal Macis. Gracias por ver el video.